Estoy todavía muy mal, estoy todavía como en negación, estoy todavía como que no tengo paz conmigo, estoy enojada. Paulina Rubio, la conocida chica dorada, por fin rompió el silencio con respecto al estado de salud de su madre, la actriz Susana Dosamantes. Hace algunos días, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que Susana, tristemente fue diagnosticada con una enfermedad terminal en el páncreas. Con mucha esperanza, Paulina Rubio manifestó a través de una entrevista para el matutino de Televisa Hoy, que tanto la actriz, así como toda su familia, tienen muchas ilusiones de que todo mejore y se pueda resolver de la mejor manera. Con sus propias palabras, Paulina Rubio en entrevista mencionó, En sanación, mi madre está en sanación, mamá sana, mamá sana, mamá sana, y ese es mi mantra. Gracias por tanto amor, gracias por darme la oportunidad de trabajar y de estar aquí presentes, los amamos muchísimo, gracias por sus plegarias, gracias por ese momento, nos vemos en los conciertos. Solamente quiero decirles que los amamos, son nuestra familia y muchas gracias. A través de un comunicado firmado por Enrique Rubio, hijo de Susana Dosamantes, se dio a conocer qué era lo que tenía la actriz, qué era lo que le habían diagnosticado y cómo es que actualmente la están atendiendo. Al inicio de este comunicado se podía leer lo siguiente. ¿Qué ponemos pedido? La actriz mexicana Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Ya se encuentra recibiendo el tratamiento adecuado y ambulatorio en el hospital Mount Sinai, en la ciudad de Miami. Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación, con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer. En este comunicado también se mencionaba que debido a que Paulina sigue en una gran gira por Estados Unidos, su madre estará siendo atendida, gran parte en este país norteamericano. De igual manera, Susana estará en México para ser atendida por sus respectivos médicos mexicanos. En esta misma entrevista, aprovechando ya el momento, Paulina Rubio también habló de la gran enemistad que existe entre ella y la rockera Alejandra Guzmán. Esto sucede después de que se filtraran unas imágenes, en las que presuntamente desairó a la rockera en plena presentación. Finalmente, la guapa intérprete mencionó que ella se encuentra muy emocionada de presentarse al lado de Alejandra en estas presentaciones alrededor de Estados Unidos. De esta manera, Paulina Rubio asegura que está dispuesta a continuar con la gira en Estados Unidos, a pesar de lo que está viviendo su mamá. Lo cierto es que Paulina confía plenamente en que su madre saldrá avante de este contratiempo. Por supuesto que Paulina Rubio no ha sido la única en mostrarle todo su apoyo a Susana dos amantes a través de redes sociales y medios de comunicación. Maribel Guardia recientemente también se pronunció al respecto, y le deseó una pronta recuperación a la primera actriz. A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando, Maribel Guardia comentó, Le deseo lo mejor a la señora Susana, Dios la bendiga y para toda su familia mi respeto y bendiciones para todos. Asimismo, en esta entrevista Maribel Guardia recordó los complicados momentos que vivió su familia cuando tristemente su mamá partió de este mundo a causa de la misma enfermedad que le diagnosticaron a Susana dos amantes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!